En el marco de la Olimpiada Municipal de Zamora, este día se realizó la premiación de los niños y jóvenes participantes del Centro de Atención Múltiple CAM Alfonso García Robles y el CAM Laboral, entregándoles medallas y reconocimientos por parte de autoridades municipales encabezadas por el secretario del Ayuntamiento, el licenciado Luis Omar Núñez Olorio y la señora Ana Berta Barragán Escobar, presidenta del DIF. Los reconocimientos se entregaron a más de 190 niños y jóvenes en el campo A de la Unidad Deportiva del Chamizal y que participaron en las actividades de este día en carreras de 25, 50, 75 y 100 metros, carreras en sillas de ruedas, carreras para niños con parálisis neuromotor, jalar la cuerda, gateo, carrera de circuito, entre otras. Todos los niños recibieron su medalla y reconocimiento de participación. El secretario del Ayuntamiento emitió un mensaje a los padres de familia, a niños y jóvenes felicitándolos por su participación y esfuerzo. La directora de Juventud y Deportes, la licenciada Evelyn Pierre Ramos, expresó su satisfacción por la participación de este día. Acabamos de premiar a 210 niños con todos sus profesores y sus entrenadores. La verdad es que fue una actividad muy bonita. Todos los padres de familia también que nos pudieron acompañar. Estuvimos muy, muy gratos de haber compartido esta experiencia con ellos. Evelyn Pierre destacó que se han superado las metas en lo que va de la Olimpiada Municipal. Llevamos entregadas alrededor de 1.500 medallas. Estamos por culminar ya la mayor parte de las actividades. No estamos muy contentos. Todas las actividades han superado los números que teníamos en una expectativa a un principio y queremos que esto siga creciendo. Vamos a terminar, no el 3 de diciembre como se había dicho, vamos a terminar el 4 de diciembre con adultos mayores. Esto por temas de agenda. Esto se debe a la respuesta de la gente, de los deportistas y a los padres de familia de los niños que están ahí al pendiente y atrás de todas las actividades de sus niños. Tan solo el día de hoy ya rebasamos también con los niños de chiquititos de capacidades especiales. En todas las actividades hemos rebasado también el ajedrez. El día de ayer tuvimos una respuesta muy grande. Estuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, que fue la premiación en distintas categorías. Sobrayó los beneficios que la Olimpiada Municipal deja en la sociedad, como la inclusión social, salud y actividad deportiva. La inclusión de toda la gente, de los niños, jóvenes y adultos mayores al deporte, a la salud, a la sana convivencia. El fomento a las actividades activas y recreativas es lo que dejamos y queremos sembrar a lo largo de este lapso de tiempo que dura la Olimpiada Municipal y no solamente en este lapso. La inclusión de las familias es muy grande porque todos tenemos a un amigo, a un primo, a un hijo que queremos ir a apoyar. Entonces hay que fomentar el deporte en las familias, en los niños chiquitos que tenemos aquí desde 4 años que ya están en el fútbol, en el básquet, en el béisbol y eso se queda para futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.